Voy a reparar el de en medio tío Voy a reparar esto de en medio A ver si puedo Voy a reparar esto de un paro Voy a reparar esto de un paro No hay un paro No hay un paro No hay un paro Voy a parar Seguí No hay un paro Que lo que quise Te voy a pasar ¡Gracias!